Muy buenas chicos que tal, bienvenidos un día más aquí a su canal Conan Gaming World Mi nombre es Conan, es para mi un placer como siempre estar en vuestras pantallas y en vuestros dispositivos Y tenemos hoy recompensas de Food Champions y de Division Rivals Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar ¡Hostia! Y bien amigos, vamos a comenzar por las recompensas de Food Champions Para ver si tenemos ahí un poquito de sorpresas, un poquito de fortuna Así que tenemos ahí el rango, oro 2, quedamos en oro 2 Así que sin más, vamos a ver que tenemos en Player Picks El día de hoy tenemos ahí dos Player Picks interesantes Y bueno, vamos a abrir el primero, el de la derecha, por decir algo El equipo de la semana es una mierda Y... ¡Ah, caray! Bueno Milinko, pues nada Qué guapo se ve usted ¡Oh, y tan mal, eh! O sea, pensé que iba a salir una basura Pero bueno, no está tan mal Y el segundo Player Pick del día de hoy es el señor ¡Ah, Carlitos Vela, bro! ¡Carlitos Vela, bro! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda, bro, Carlitos Vela! Señor, bien... Yo lo odié, pero lo quiero ¿No? Oye Oye, Carlitos Vela, bro, qué guapo Las... En un equipo de mierda de la semana me toca algo que me gusta, por fin Carlitos Vela Bueno, este Milinko no me gusta Pero Vela está interesante Así que sin nada Lo guardamos Vamos a abrir los sobres antes de proseguir Y obviamente abrimos los sobres Y yo voy a agarrar en Division Rivals Los transferibles ¿Vale, hermanos? Y sin más preámbulo Vamos a abrir este primero ¡Megapack especial! ¡Mucha suerte! Y nada Que sea lo que Dios quiera, ¿no? Vamos a ver Va lento No camina Es... Creo que un if O... No, no es if Es un... Es una... Es una mierda Es... Es... Romagnoli Bueno Eh... ¡Uy! Gabriel Jesús Bueno, ni tan mal, hermano Continuamos con los otros packs que tenemos aquí el día de hoy Tenemos un Megapack especial Pero vamos antes de abrir un pack de oro especiales Así que Prepárense, muchachos Vamos a ver qué toca el día de hoy Atención Por favor, que toque algo interesante A ver No, esta es una mierda Esta es una mierda ¿Qué es esto? Es mierda Es... Mega Bueno Y venga, continuamos con el último pack De estas recompensas de Food Champions Y después vienen Division Rivals Megapack especial Y... Por favor, que toque algo interesante Lo busco Lo quiero Lo deseo Por favor ¡No! No tocó nada, bueno Entonces, bueno Ah... Puta madre No tocó nada, bro Se me olvida que no puedo decirme las palabras en YouTube Quedé, sí, mira Quedé en clasificación 3 No jugué, bro La verdad que no jugué Un pack de jugadores especiales Electrum Y un pack de oro premium Jumbo premium o algo así Ay, qué feo Vamos a terminar el video con estos dos packs, amigos Y nada, espero que les haya gustado Si les gustó, por favor, regálenme un like Me ayuda mucho Suscríbanse también Es gratis Y nos vemos en otro video ¿Vale, amigos? Vamos a abrir el pack de oro Jumbo premium A ver qué sale en esta mierda ¿A qué no puedo decir mierda, verdad? Bueno, a ver qué sale en esta chingadera Y... ¡Oh! ¡Oh! No camina Es azulito Pero no camina Es... Es este... Rabiot Bueno, me de 83 Rabiot Y... Vamos a guardarlo, ¿no? Bueno Puta madre Y por último, señores Terminamos con este pack Pack de jugadores especiales Electrum Cuídense mucho Yo me despido Un abrazo Que estén muy bien Y nos despedimos con este caminante, señores No voy a ver la pantalla ¿Vale? Voy a ver la cámara Voy a ver la cámara Dicen las malas lenguas Que si no ves la cámara Digo, si no ves la pantalla Sale algo bueno Puta mierda Es una mierda, vanega Coño, vámonos Cuídense mucho Un abrazo Hasta luego Chau